Una persona que laboraba en las obras remodelación del Palacio Federal resultó policontundido y con un trauma cráneocefálico, luego de que se viniera encima un muro en el que trabajaba. Los hechos se reportaron al sistema de emergencia aproximadamente a las 19.30 horas de este lunes, y en el mismo se informaba que un trabajador había caído de un segundo piso. Sin embargo, momentos después se confirmó que un muro había colapsado y cayó encima de él. Al lugar acudió personal de vialidad, seguridad pública, protección civil, paramédicos de la Cruz Roja Verde Laguna y Cruz Roja de Torreón, quienes ingresaron al edificio para iniciar las labores de rescate.